¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Gran Turismo 7. Ahora hacía bastante tiempo que no subí a este juego y era porque todavía no me había llegado la nueva capturadora que es con la que estoy grabando ahora. De hecho, os la voy a enseñar un poquito más a fondo para que os hagáis una idea. Muy buenas tardes a todo el mundo, mi nombre es el profesor Paulman. Bienvenidos hoy a una experiencia inolvidable. Os estoy hablando desde las oficinas del gato y os vengo a presentar una comparativa de dos capturadoras que recientemente han sido adquiridas por mí. La primera de todas, la HD60S Plus. Es una capturadora muy buena, muy pequeña también. Creo que ofrece infinidad de opciones. Como veis aquí en la caja, pues puede grabar a 4K, 1080p, 60HDRR. Lo mejor de todo es que no tiene ningún tipo de lag, no tiene ningún tipo de retraso. Y después tenemos la nueva adquisición, el nuevo lanzamiento de los chicos del gato, que por cierto, me han cedido sus instalaciones para poder hacer esta comparativa. La segunda sería la HD60X. Lo más nuevo del gato. Con dos entradas aquí atrás. Bueno, tres entradas. USB y dos HDMI. Literalmente, esto sería la capturadora la mejor del mundo. Aquí veis, graba 4K, 60HDR, 1080p, 60. Y lo bueno de esto es que es compatible con la PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox Series S y Xbox One. Es decir, podéis grabar casi en todas las plataformas. Solamente falta poder grabar en el microondas y la tostadora. Como pueden comprobar los telespectadores, los tamaños son bastante parecidos. Literalmente, nos lo podemos guardar en el bolsillo de nuestra chaqueta. A continuación vais a ver una comparativa del Gran Turismo, donde se puede ver la diferencia entre ambas. ¡Gracias! 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 La verdad que la calidad que ofrece estas capturadoras a mí me han dejado bastante, bastante diciendo, oh mon dieu, porque son bastante interesantes. Y sobre todo, me han dado la oportunidad de poder grabar a una gran calidad en PlayStation 4. Abajo os voy a dejar un enlace para que podáis echar un vistazo a estas dos capturadoras. Alguien que quiera grabar sus partidas en su videoconsola, pues este es el producto adecuado. Y funcionan de maravilla. Dicho esto, os dejo con una carreguita del señor Polman, que le ha dado ahora por correr en GT3 con un Ferrari. Merci beaucoup. Au revoir. Ya habéis visto con las capturadoras con las que grabo, las capturadoras con las que me manejo. Entonces, ¿por qué hoy no probar a correr, por ejemplo, con el 458 GT3 del 2013? Buena rima, mejor persona. Es un GT3, ¿vale? Nunca he probado los GT3 dentro del mundo de Gran Turismo, así que creo que puede ser una buena idea. Vamos a comprarlo, que son 450.000 créditos. Voy a quedar pobre. Y vamos a probar a ver qué tal va este cochecillo en circuito. Porque ya os digo que nunca lo he llevado. Y la verdad que me apetece echarme unas carrerillas con este cochazo. ¡Uy! Me han dado un mono de Alpinestars. Voy a acercarme un poquito al micrófono. Así creo que está bien. Vale, pues venga, vamos a darle caña. Sí, quiero usarlo ahora. Voy a ir tal cual de serio y no lo voy a modificar ni nada. Vamos a ir, por ejemplo, a echar una carrerilla. Yo creo que en algún circuitillo que pueda estar bien. Recordad que yo lo estoy jugando en PlayStation 4, ¿vale? Yo lo estoy jugando en PlayStation 4. 550 caballos. Vaya borrada. Vamos a echar una carrerilla. Circuitos del mundo. Vamos a darle caña a esto. A ver qué tal se comporta el asunto. Vale, ¿qué os parece si vamos a Branch Hatch? Que es un circuito que yo creo que puede estar bien. Para poder, literalmente, pues probar el GT3. Vale, vamos a echar aquí unas partiditas. Y vamos a tocar esto, ¿vale? Vamos a poner más vueltecillas. Yo creo que con 7 vueltas puede estar bien. Número de coches, parrilla de salida, salida lanzada. Vale, yo creo que todo esto lo vamos a poner tal cual así. Fuerza del rebufo lo vamos a poner real. Agarre. Todo lo vamos a poner. Bueno, vamos a dejar así. Yo creo que se ha configurado. No, vale. Pues lo ponemos de nuevo. Venga. Vamos a poner 6 vueltas para luego echar otra. Fuerza del rebufo real. Vale, lo tenemos. Nivel intermedio. Porque ya sabéis que tampoco es que haya corrido muchísimo en este juego. Entonces no tengo las habilidades necesarias para poder competir a tope. Ok, pues allá quedamos. Salimos los décimos. El número 10. Contra otros coches, pues, bastante interesantes. Vamos al tiro. Venga. Dale. Uy, 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 uy. Next level esto, eh. ¡No! ¡Ua, chaval! Bueno, bueno. Me van a... Me van a pintar la cara aquí, eh. Claro, es que yo no estoy acostumbrado a ir con estos coches. Y todavía no me he quitado lo de frenar ahí, eh. Vale, yo creo que la primera vuelta... Va a ser un poco de reconocimiento. Sobre todo para el coche, porque ya os digo que... Que no estoy... Muy acostumbrado a llevar esto, eh. ¿Vale? Bueno, no vamos mal ahora. Obviamente no llevo la dificultad al máximo, pero... Se nota bastante guapo. Se nota bien, se nota bien. Me mola. No sé ni cómo se miró atrás. ¿Vale? ¡Cómo suena, chaval! Allá que vamos. Vamos a por todos estos perrillos. Aquí he corrido, de hecho, la GT3 en Assetto Corsa competición, eh. Y me sé más o menos el circuitillo. No tiene nada que ver un simulador con el... Bueno, a ver, es que claro, Assetto Corsa es un simulador. Por esto, no sé yo si llamarlo simulador o como podríamos llamarle... ¡Buah! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya aliada, tú! Vale, me han devuelto la pista. De hecho, me estoy dando cuenta que el volante que llevo yo es el mismo que lleva este coche, eh. Es exactamente el mismo, tío. Vale, voy a intentar no volver a cagarla. Porque lleva octavo. De aquí me he ido para atrás, pero bueno. Tenemos bastantes vueltas todavía por delante. Para probarlo. Vámonos. ¡Pero por qué frenes así, bot! Vale. Cuidado, ¿cómo suena eso, tú? De verdad, salirse de pista es lo peor que hay, eh. Vale, ya sé cómo se mira para atrás. Voy a 14 segundos del primero, creo, eh. Bueno, si hago un buen pilotaje, una buena conducción... Puedo acercarme, yo creo, eh. Me tengo que sacar estos de encima. He cometido dos errores que me han condenado a estar donde estoy, pero... Vamos a poder... Vamos a ver si podemos solventarlo. En estas carreras siempre hay un poquito chapa contra chapa, ¿no? Pua, lo he salgado del circuito. Vale, voy décimo otra vez. ¡Ay! 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 ¡Eh, me mola, eh! Me mola los GT3 de este juego. No está nada mal, no está nada mal. Cuidado esta curva. ¡No! Otra vez la vuelvo a liar, tío, de verdad. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Con lo bien que iba, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Décimo quinto otra vez. No me da tiempo ya en tres vueltas, eh. Es que, claro, no le tengo el... El puntillo pillado al coche, eh. Vaya desastre, chavales. Vaya desastre. Y mira que venía de una vuelta perfecta, eh. Casi. ¿Vale? Cuidado aquí. Ya para lo que queda voy a terminar. Voy a ver si puedo llegar a top 10, aunque sea. Al primero no creo que llegue, pero... Bueno, si no la lío ya veremos. Pero si la sigo liando como la estoy liando hasta ahora... ¿Vale? No me empujes. ¡Buah! A ver, los bots tampoco es que sean muy buenos. Pero claro. Vale, estoy otra vez cerca del top 10. Para mí un top 10 es una victoria. Los bots están bastante bajos, eh. Lo bueno, tío. Lo bueno, tío. Pero este tío se me ha tirado encima, eh. Bueno, igual la he liado yo un poco ahí, eh. También hay que decirlo. Vale, ahora... Ahora mejor, ahora mejor. ¡Eh! Me mola, eh. Me mola, me está gustando. Vale, tengo que concentrarme, eh. Me faltan dos vueltas. De aquí delante está el top 10. Vale, yo creo que el top 10 puede estar bien, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que lo tenemos hecho. Venga, venga. A ver si me puedo pasar este en la recta. Aquí. Es que frena muchísimo, tío. Cómo mola el huracán, eh. Está guapo ese huracán, eh. Vale, aquí delante van todos en grupito, eh. Cuidado. ¡Buah! Cómo entré ahí, tú. Vale. Bueno, 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 bueno. Se puede soñar, eh. Aquí van pisando huevos a esta peña. No, 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 no. Bueno. Suerte que lo he aguantado, eh. Porque ya me iba, eh. Me iba ahí otra vez, eh. Por favor. Por favor, céntrate. ¡Céntrate! ¡Céntrate! Que tienes la oportunidad aquí. Madre mía, cómo le pesa el culo al Vantas este, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. A ver si me ventilo aquí a un par. Cuidado que no hay mucho hueco, eh. Vale. ¡Cuidado, eh! A ver, los bosques están muy bajos, eh. Igual... Igual... Igual echamos otra carrería ahora. Y los subo un poco de nivel, eh. No. Mándalo otra vez. Mándalo al circuito. Vale. Al primero no creo que llegue ya, eh. Penaliza muchísimo si te sales del circuito, tíos. Tenía ganas de volver a darle a Gran Turismo, eh. De verdad lo digo. Pero el hecho de que esté en play es un poco... Meh. Porque... Es... Tengo que montar absolutamente todo, tío. Vale, cuidado este. Uy, perdón. ¡Ahí está el primero! ¿Lo pillo? No creo que lo pille, eh. No creo que lo pille, eh. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver. No creo que lo pille, pero ya veremos. Como zumba, tío. Un jaguar. Nada, me voy a quedar muy cerquita, eh. A no ser... A no ser que me la juegue. Bueno, bueno. No lo voy a pasar, eh. O igual a quien está frenada. ¡Vamos! ¡No me lo creo! Tenemos que ser realistas, chicos. Tenemos que ser realistas y decir que si los bots no estuvieran al nivel que están, probablemente habría acabado último. Pero, habiendo estado los bots al nivel que están, hemos dado un buen espectáculo, ¿no? Que realmente es lo que... Es lo que importa. Hemos dado un buen espectáculo y yo creo que ha estado bastante interesante. Vamos a echar otra carrería porque me he quedado con ganas de más, la verdad. Ha sido un fracaso completo lo que he hecho. Pero vamos a echar otra. Venga, vamos a poner otro circuito. Vale, vamos a echar una en Suzuka. Vamos a poner cinco vueltas. Rebufo real. Y el nivel... Yo creo que lo voy a dejar más o menos, eh. El nivel de los bots. Es que si le pongo profesional me van a destrozar, eh. Si le pongo monomarca, seleccionar por categoría de... Categoría de coche, ¿no? Bueno, espérate. Vamos a poner... Venga, aleatorio. Porque todo es lo mismo, creo. Vale. Lo voy a dejar así para que sea un poco a mi nivel también. Si pongo profesional me van a destrozar la cabeza. Y vamos a ver en Suzuka qué tal. Porque hace mucho tiempo que no corro. La última vez fue en el Fórmula 1 del año pasado. O sea, imaginaos si ha llovido ya, eh. Esa vez, si queréis que vuelva a subir más frecuentemente Gran Turismo. Pues like, suscripción, activad la campanita. Y seguiremos subiendo este magnífico título. Estoy sudando ya, eh. Madre mía. Hacía tiempo que no... Que no estaba aquí a tope. Tan a tope, eh. Y esto me está haciendo sudar. Por lo menos hago ejercicio aquí sentado. Porque si no, no hago nada. Bueno, pues vamos para Suzuka. A ver qué tal se nos da esto. La verdad que no tengo muchas esperanzas. Qué guapo el GTR este amarillo. Qué bonito, tíos. Dios, vaya guapada, eh. Vale. Aquí creo que habrá que ir un poco más a saco. Porque si no, esta peña me comen, eh. Me comen la tostada, eh. Le voy a meter, eh. Le voy a meter el coche, eh. Vamos en paralelo, eh. Lo he adelantado, vale. Vámonos. Buenas enlazadas, dice ahí, eh. Tengo un poco de miedo, la verdad. Uf, esa curva. Uf, esa curva. Uf, esa curva. Vale, vamos a ver aquí qué hago. Me pasé un poco de frenada, eh. ¿Qué hace? Pero, tío. A ver, igual fue un poco culpa mía, ¿no? Un poquito. Solo un poquito. Vale, vamos a por estos ahora. Venga, el siguiente, el Mazda. Es un Mazda, ¿no? Es un Mazda, sí. Casi se me va, eh. Casi se me va, eh. Qué complicado este circuito. Nada que ver con el otro, eh. Además, que tampoco voy muy bien, tíos. No os voy a mentir. Ha salido un poco, eh. Ese de ahí adelante, eh. Vale, he frenado bien ahí. Bien. Vámonos. Igual cambiando la cámara, así. Uf, es que no veo muy bien, eh. Bueno, venga, va, da igual. 2.05, no está mal. Cuidado aquí. No me fío mucho. No, por favor. Uf. Uf. Complicado, complicado este circuito, eh. Vale. Vámonos. Tengo que ir a por el Mazda. Estoy a 7 segundos y medio de la cabeza de carrera. Mucha suavidad aquí. Vale, estoy recortando, eh. Pero ahí viene el Audi, eh. ¡Buah! Vale. Vámonos. No consigo recortarles, eh. Tampoco mucho. Igual ahora en el rebufo de la recta trasera. Esperemos. Y me está viniendo un estornudo, eh. Voy a intentar meterle el coche aquí. No ha podido ser. Pero igual aquí sí, eh. Aquí tengo todo el rebufo. Venga, 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 venga. Lo tenemos, lo tenemos. Me lo llevo, me lo llevo. Cuidado la curva. Vale, 1. Me puedo llevar incluso a 2, eh. ¡Buah! Me llevo este también. Por el exterior. No me cierres, no me cierres, no me cierres. ¡Qué guarros! ¡Qué bonito el BMW! Ese de ahí adelante. Vale, me lo llevo. Este corre poco, eh. Vale, corre más el mío. Venga, hasta luego. Vale, este también me lo llevo. El cuarto, hasta luego. No sé qué le pasa. Esto va lentísimos. Comparad con los otros. Vale, y ahora tenemos aquí un problema. Y os lo voy a contar. El hecho de ir yo sin nadie delante puede que me invente las trazadas y vaya colado en las curvas, eh. Porque no tengo referencia del coche de adelante. Así que eso puede ser un problema. Vale. No ha estado tan mal, la verdad. A estos de aquí delante no sé si los voy a pillar, eh. Están súper lejos. Voy a ir con mucha precaución. Porque no quiero pegármela. Vale, no voy mal. Me estoy acercando, sí, sí. Lo que estoy viendo más lento que antes. No entiendo nada. No entiendo por qué voy más lento que antes. Vámonos. A por la caza. A por la caza de Richard. Bueno, te salgas ahí. Cuidado con el césped. ¿Igual es por el tráfico que he encontrado? No creo, eh. Eso estoy recortando. Ahora sí, eh. Estoy viendo más rápido que ellos. Vale, vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. Se puede. Cuidado aquí esta curva. Bien. 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 Le metemos el coche. Le metemos, se lo meto. No. No hay espacio para meterlo. Pero en recta sí, ahora sí. Vale, me lo preparo. Me ha ido a Cuenca. Joder, chaval. Y el primero dónde anda, tío. Madre mía, el rebufo. ¿Qué pasa? Porque en recta estos en recta principal no corren. ¿Qué haces, loco? El del Porsche es un loco, tío. Vale, pues vamos por el primero. Tranquilo por aquí. Tranquilo por aquí, que ya me vuelo que nos vamos fuera. Vale. Ahí está el primero. Calma las ansias, amigo. Calma las ansias, Paul. Vale, vámonos. No cometas ningún error aquí, por favor. Vale. Allá vamos. ¿Qué lleva el primero? Un Dodge Viper. No entiendo por qué la primera vuelta la ha hecho más rápido que las siguientes. No tiene mucho sentido, eso no. Vale, me falta esta vuelta y otra, ¿eh? Tengo chance para pillarlo. Está a un segundo y recortándole. Uf. Uf. No, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. ¿Por qué la lías así aquí? ¿Por qué la lías aquí así? A cuatro segundos se me está yendo. Ya no lo pillo, ¿eh? Maldito error ese, tío. Lo podría haber enganchado ahora, ¿eh? Fue, en una vuelta no recuerdo tres segundos ni de coña. Ni de broma, tíos. A no ser que en la recta se duerma, como se duermen todos. No entiendo por qué. Igual si lo pillo, ¿eh? Dos con siete. ¿Va a estar como la carrera ahí antes, en la última recta? Veremos. Veremos. Dos con cinco. Si no la lío, lo puedo pillar. Eso ya... Eso ya es más... Más raro que no la líe, ¿eh? Tiendo a fuego ahora, ¿eh? Uno con tres. Vale. Uf. Lo tengo. ¿Qué hace? ¿Por qué va tan lento? ¿Qué le pasa a la IA de este juego? Que corren como locos al principio y luego se deshinchan. No entiendo nada, la verdad. Vale, vámonos. No entiendo, no entiendo. No entiendo nada, la verdad. No entiendo por qué corren tan poco ahora, de repente. Pero bueno. Buena experiencia en GT3. Vamos a ver que no la líe ahora yo, ¿eh? Vale. Hostia, ¿cómo viene ahora? Hostia, ¿cómo viene ahora? No te voy a dejar hueco. Ven, hasta luego. ¿Vale? Lo tenemos, 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 lo tenemos. Muy buena experiencia, pero no entiendo muy bien el hecho de que los bots al principio de carrera vayan volando, me cueste tanto adelantarles y luego en recta se queden dormidos. Pues no entiendo nada. Bueno, dadme los puntos, dadme el dinero, que yo me piro, que tengo que ir a dormir. Vale, entrenamiento diario, entrenamiento diario lo hemos hecho, ¿no? Sí, 82 kilómetros. Vale, uy, 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 ruletillas, ruletillas. Pues ya que estamos abrimos las ruletillas, ¿no? A ver, vamos a salirnos de esto. No quiero verlo. Aunque ha estado bastante guay. Yo creo que he hecho unas buenas vueltas, ¿eh? Aun y haciendo tanto tiempo que no juego en Suzuka. Y mucho menos en GT3 de Gran Turismo. O sea, es mi primera vez. Mi primera vez en GT3 de Gran Turismo 7. Vale, vamos a abrir las ruletas, que creo que estaban aquí en mi perfil, ¿verdad? A ver dónde están. Aquí, en garaje. Vale. Y esto está por... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ruletillas, por premios, por canjear, por canjear. Dale, dale, caña, dale. Aquí, regalos. Ok. Vale. ¡Oh, mira! ¿Cómo? ¿Me han dado un millón de pavos? Vale, pues no diremos que no. Gracias. Y a ver en los regalos. Hostia, mire qué coche hay ahí, ¿eh? Dame el coche, tío. No, me va a dar muy poco. Porque siempre da lo peor las ruletas, tío. O sea, porque todas las ruletas que he abierto de Gran Turismo me han dado basura, tío. Me han dado basura. Encima de las dos estrellas. ¡Qué basura, tío! Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que me lo he pasado muy bien. No pensaba pasármelo tan bien. Mira qué guapo el interior. Es igual que mi volante, la verdad. Me ha gustado, me ha divertido. He sudado y eso significa que... Bueno, he tenido que emplearme un poquito. Lo dicho, chicos. Si les ha gustado, ya sabéis. Like, suscripción. Activad la campanita. Y si queréis más información de las capturadoras, en la descripción os dejaré unos enlaces para que podáis echarles un vistacillo. Porque yo sé que hay gente que también juega en PlayStation 4, en Xbox o en PlayStation 5. Y la HD 60X, pues literalmente graba en todas esas plataformas. Y además lo hace muy bien y muy sencillo. Así que si os interesa, pues abajo en la descripción lo tendréis. ¡Un besito! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós!